Por los golpes de calor en estos días en el puerto petrolero, una iguana, insignia de la empresa de petróleos y de la región, llega hasta las instalaciones de la Uso, donde están ubicadas las tuberías de agua potable. Allí este reptil se hace debajo de una de las llaves queriendo que le echen un poco de agua en su cuerpo y beber de ella. Ante el espectáculo, los ciudadanos que se encontraban en ese sector cogen una tapa y rocían su cuerpo para hidratarlo. Esta vez la iguana no tomaba café, pero sí tomaba un poco de agua.